Bueno, aquí vamos con estos chicos a pescar ahorita Vamos a ver si salen chimbolitos ¿Qué es eso? Déjale ir, pobrecito ¡Mamón, ve! ¡Hijo de puta! ¡La pepe capampana! ¡Y no la mató vos! ¡Ey, mira qué gordita es, ve! ¡Esa es la pepe capampana! ¡Le está haciendo cara, vaya! ¿Me hace que te llegue a agarrar o viste? ¡No, en esta pocita lo gajo! ¡No, en esta pocita lo gajo! Te tira una piedrada ¡Tú! ¡Yo largo! ¡Fonchi largo! Vamos a ir para arriba tantito ¡Tú! ¡Prepárense para ver, amigos! Aquí pueden ver cómo estoy matando ¡Ese es el imágenes de ahí a la poca! ¡Listo! ¡Hijo de puta! ¡Es que hambre, es que hambre! ¡Ah! ¡Eso se llama cocinante ahí! ¡Ahí está la simbola! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Burburle! ¡No más! ¡Burle! ¡Jolaco! 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 ¡Váyan, vien a ver! ¡Váyan! ¡Pon los burburle ahí! ¡Pon los burburles! ¡Jolaco! ¡Váyan! ¡Pon los burburle! ¿Qué les dije? ¡Váyan! ¡Esto es el pescado! ¡Oh! 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 ¿Simbolita? ¿Simbolita? ¿Esto es el... ¡Um... ¡Dejavos! ¡Es la situación! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eso es el malgayudo! ¡No es verdad! ¡Eso es el malgayudo! ese line. Me ayuda a ti. Mientala a un lado. ¡Maldad! ¡Como el chimbola, bro! ¡Feliz! ¡Feliz! Si, no lo dejas a su novio, ves que... ¡Qué agulheta! ¡Mira! ¡Mira ese pásano! ¡Ponchi! ¡Hola! ¡Ponchi, hola! ¡No es la pás de rico! ¡Ah, si! ¡Mira! ¡Ay, no quito! ¡Mira! ¡Claidia! entonces amigos aquí vamos a dejar aquí está en esta quebrada que saber cómo se llama y allá es en la escena encima el planeta y mira y aquí no me creía yo sí porque ya había visto que iba a visto mirado está rayado hombre y lo que agarramos en el día ya ahí mira simón es que si le hacían burbur va y bueno me creía que le hacían burbur la simbol mira como hay simbol de los hijos en burbur el planeta la tira arriba 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 es palo ¿Qué es eso? Mi mamita está brincando Aquí hay que venir a pescar Aquí hay que venir a pescar Esto es lindo, mirá estar agarrando pescado La cagamos nosotros en una cazarola Si, dicho Me pega mi mamá Me pega mi mamá No, pero las podemos ir a fritar a las sedes del canal Si La verdad si, vamos Vamos O no te dejas a tu novia Es que tengo un compromiso Caballito Como donde cayó, vete Mira Ahí está otra, eh, si está tirada adentro Te quiero ayudar enferma No, no se deja ayudar, está condenada No, la de palantia Uy, remendando la atarrayita del mal Mira, pero mira Ya es como va para estar ahí, Claudia Amigos, aquí podemos ver a Alda A Alda Poco afectadito, ya tengo palindarte Es de tirarle al agua, vamos Esta pequeñita Vos, bicha Vos, bicha, tirarle al agua, bicha Yo, largo Y vos, bicha, metete Vos, bicha Vos, bicha Vos, bicha Vos, bicha Vos, bicha Ya se alcanzó Mira Pesas, atarrayas No, atarrayas Pesas Playa, tírala Tírala, tírala Tírala, tírala Tírala, tírala Tírala, pero no pueden Allá, ven a la orillita Ven a ese recodito Ve, ahí están, ahí están Yo sé que ahí están Allí, ve Salta ahí Copa Allí Mira, Copa Lillo, vos arden Qué hijo Una pedrada Soltar a ver Y no va a atinar Copa, no le vas a tirar ahí Allí, ve Dale, dale En las redes del canal No hay, no hay Ahí van No hay Agujita Agujita Ah Sí ¿Está quebrada limpia? ¿Está quebrada limpia? ¿Está quebrada limpia? ¿Pueda ser? ¿Está quebrada limpia? ¿El negro me estaba diciendo? ¿Está quebrada limpia? ¡Los largos, los largos, los largos! ¿Los del cantón sí se reían con la caída de esta? ¿En la hamaca? ¡Hasta yo, papi! ¡Libre está! ¡Los del cantón! ¡Los del cantón sí! ¿Y los caballos son vos? No, son de... ¡Los del cantón sí! ¡Ahí vienen, compañero! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! wegen de los caballos ¡No! ¡Más burro! ¡Fuck mal! No, ya lo vamos a regresar. ¿De apilar ya? No creo. Yo la... ¿A dónde tal vez pueda dejar una pilapina que recodía? ¿En ese recodo tal vez? Vamos. Es probable. Vamos. Algún cuchito. ¿Qué te pasa? No, nada. Me di coja un poco. Vamos. Sí. Vuelve para abajo. Es que ahí no hay. Ahí está. Ahí está. Vamos. ¿Papa? Cuéla, púchica y está perro bajaste, bichas. Hay graditas, despacito. No van a ir rodando. Uy, bicho. Ay, no está primero. Claudia, no te voy a ir detrás de yo porque... Pasá, animal, Loreto. ¿Qué te pasa? Por Dios, vas a quedar como que hubiera poco cuando se tira con el... Apuraste, copalillo. Espérate que se va a detrinerar las claves. No, de aquí está más. Tu materas. Tu materas. Hasta cagando se viene el aire y está abajo. Te late la mejor. Y al pobre palito le dan la culpa. Agandés que yo sí me voy a ir. ¡El pelo, el pelo! ¡El pelo! ¡Muy bien! ¡Jajaja! No, el pelo está abajo. Bueno, dale la ya. ¡Ey, vos! La vaca dejó el pelo está abajo. ¡Sí, padre! El plazo se le quedó. Espérate, yo se me voy a retirar. No, no, está lizo. No, no, espérate, espérate. Espérate, espérate. ¡Vacá! 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 ¡Mierda! ¡Vacá! ¡Padre el teléfono! ¡No! ¡Dá, dysfunctional! ¡Dá, órganos, ¡Glábalo! ¡Dá, dale, gáriano! ¡Anchalo! ¡Vá! ¡ JSB! ¡La chancleta! ¡Vacá! ¡Ya! mira las patas y vamos para otra quebradita a pescar para subirlos para arriba de lo triste qué está bonito venir aquí claudia está bonita aquí mira la chollina claudia bueno amigos aventureros aquí andamos en esta quebrada que a ver cómo se llama pero aquí andamos y bonito que va a venir una creciente de gol para el bonito ah como si fíjate que si está feo aquí hay copa que vergón aquí mira el peñón a ver mira la raíz bueno amigos y aquí seguimos pescando aquí en el salto desde aquí podemos ver tenemos una mejor pista de la cascada del salto que es eso que es eso allí está una reta de capampana 3 o cuela 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 mire ese palo de higotia donde estaba hermano mira está peligroso ese palo los palos son ya me voy a dejar ajá ya me voy a dejar para allí y vas a ver esa reta de capampana con cuidado está ahí no 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 me arruinaste la grabación mira para nada bueno para nada bueno perdí no hay nada vamos vamos vale un pergazo es que bonito también es el salto de laima no tengo respuesta vamos vamos bueno amigos hasta aquí llegamos con este vídeo así que hasta el próximo